Bueno, muy buenas tardes, un gusto saludarles. Me estoy yo conecto acá. Bueno, quedamos entusiasmados con lo que nos propone Emilio, ¿no? De repente uno tenía 10 ideas por segundo, todas muy nutritivas, pero estaban tomando notas, ¿no es cierto?, y espero que después podamos también ver el video, porque la verdad es que concentró en muy poco tiempo algo que es realmente lo que nosotros quisiéramos hacer, transformar la escuela. Yo voy a seguir un poco en esa línea, pero antes, siguiendo la provocación que hacía Aníbal de decir cuál es la educación del futuro, cómo es la escuela del futuro, yo creo que una pregunta que tenemos que hacernos antes también es ¿cuál es la sociedad del futuro que queremos? Porque la escuela actual fue hecha para la sociedad industrial, ¿ya? Y entonces, cuando nosotros íbamos a la escuela, íbamos al futuro. Íbamos al futuro porque no importando lo que estudiáramos, no importando en qué parte estudiáramos, íbamos a tener una pega, un trabajo, que nos iba a permitir desarrollarnos como personas, y no íbamos a poder integrar a la sociedad a través de nuestra profesión, ¿no? Sin embargo, eso ya no es cierto, ni en Chile ni en ninguna otra parte del mundo. La persona puede terminar la universidad y puede no tener trabajo. Y esto se va a poner peor con la inteligencia artificial. Entonces, es necesario pensar, bueno, y pensemos, Chile, bueno, ¿cuál es el proyecto que tiene Chile? ¿Hace dónde lo vamos a desarrollar? ¿Vamos a desarrollar en el desierto, en el sur, en el agua, en la costa? ¿Cuál es el proyecto? Que antes teníamos un proyecto más claro, hoy día yo lo veo más difuso, no solo aquí, sino en otros lados. Entonces, tenemos que pensar cuál es el proyecto de Chile, y seguramente, ¿no es cierto?, sobre todo los liceos técnicos profesionales que van ahí a la medianía de las organizaciones, donde es fundamental ir directamente a ese problema de productividad que tenemos en el país. Entonces, esa es una cuestión que yo creo que tenemos que pensar. ¿Qué proyecto tenemos de país? ¿Qué país estamos construyendo? Porque después de que respondamos a eso, estoy seguro que vamos a encontrar la mejor escuela que nos llegue hasta allá. Antes de partir, quiero que usted se presente con la persona que está al lado, si no la conoce. Si la conoce, váse por otro lado. Y dígale, bueno, ¿qué pienso yo cuando me hablan de inteligencia artificial? Démonos un minuto, ¿ya? La primera cosa, y pongo si ustedes de acuerdo, ¿qué pienso yo cuando me dicen inteligencia artificial en la educación? ¿En qué me viene a la mente? Démonos un minuto para eso, y yo, mientras tanto, y todas estas cosas acá. ¿Quién quiere contar algo así rápido? Una sola palabra, un solo concepto, ¿qué? Herramienta, por acá. ¿Qué? Herramienta 2, por acá, ¿qué? Cualquier cosa. ¿Presentador de información? Procesador de información, ¿qué más? ¿Qué otra idea tenemos de la inteligencia artificial? Desafío. ¿Otra idea por ahí? Oportunidad. Soluciones. Recursos. Recursos, ya. Ok, vamos con una idea. Para ver las claves, como yo les decía, yo vengo de un laboratorio donde nuestro trabajo, yo trabajo en el laboratorio de epistemología genética del MIT, ¿ya? Y mi trabajo es investigar acerca de la creatividad. ¿Ya? Cuando muchos gobiernos se acercan a nosotros a preguntarnos cómo pueden hacer robótica, cómo pueden hacer un montón de cosas, nosotros le decimos, ya, pero ¿qué están haciendo en la educación primero? Porque si usted quiere que su gente haga estas cosas, tiene que partir por la educación. Si ustedes vienen a comprar herramientas, bueno, vayan a una tienda y lo compren, ¿no? Entonces, lo que nosotros creemos hoy día es que una, y por eso lo de Emilio, fantástico, porque nos confirma, digamos, que número uno en la creatividad es algo que nos va realmente a dar una potencia importante en lo que buscamos, ¿no? En enseñar a pensar, enseñar a pensar creativamente. Lo que yo les quiero contar hoy día, muy rápidamente, va a ser, uno, que el tema de la inteligencia artificial no lo vimos venir, ¿ya? En segundo, ¿qué pasa en el mundo del trabajo con la inteligencia artificial? En tercero, ¿qué nos dice el tecnocentrismo? ¿Qué ha pasado otras veces cuando nos preocupamos solamente de las máquinas, no? Todos sabemos que cuando ponemos la tecnología por delante de la didáctica, eso no funciona. ¿Qué pasa con la ética que está detrás? Y las oportunidades que nosotros vemos que tienen distintas velocidades. Entonces, el año 56 partió esto, más o menos, pero ya en el año 73, en el laboratorio donde yo trabajo, Seymour Papert empezó a escribir de la importancia de la inteligencia artificial. Él que creó el lenguaje Logo, por si alguno... ¿Alguien conoció Logo? Muy bien. Martha Strouch, por supuesto, conoció Logo. Muy bien. Después vino Scratch, ¿no? Que ya es una cuestión que está difundida por todos lados y ahora acaba de salir, que es la evolución de Scratch, que es Octoestudio. Y ahí se empezaba a hablar de uso de la tecnología, ¿no es cierto?, en educación. Después se hizo en Chile, el año 1989, la primera reunión de Logo acá. Fue el ministro de Educación, fue la autoridad informática y gobierno, vinieron todos los gurús del mundo a explicar que había que trabajar con esto, que era una tremenda oportunidad, y vino también Seymour Papert, ¿ya?, se juntaron aquí en el Congreso con la Fundación Futuro, ¿ya?, y no lo vimos venir, ¿ya? Yo trabajaba en la Fundación Futuro en esa época y no tuve idea que esto existió, ¿ya?, o sea, uno ve cosas y a veces no las ve, no lo vimos venir, ¿ya? Después, cuando hubo, no voy a contar muy largo este cuento, pero después cuando empezó Enlaces, al ministro de la época le llegaron dos proyectos. Un proyecto para enseñar a Logo y enseñar a pensar, no aprender a programar, sino programar para aprender, y le llevaron el proyecto de la ofimática y de las conexiones. Ganó uno. Yo creo que pudieran tomar un poquito los dos. Hubo solamente dos países en el mundo que tomaron, en esa época, que era más importante aprender a programar como programar para aprender, fue Costa Rica, Polonia y Latvia. Latvia hoy día es una potencia en estas cosas, ¿no? Entonces, esta idea de los términos dilemáticos que uno toma uno u otro, nosotros en la educación sabemos que es mejor tomar lo mejor de los dos. ¿Por qué nos hacen elegir entre uno y otro? Tomemos lo mejor de los dos. Bueno, entonces no lo vimos venir. Pero después se creó el año 93 la Asociación Internacional de Inteligencia Artificial en Educación, el año 93. Esto no lo vio ningún ministerio de educación del mundo. Esto pasó por ahí por al lado. La reunión fue hace poco, por primera vez en América Latina, fue en Brasil. Entonces, todas estas cosas que nosotros vemos de Yipitá, Yipitú, Yipité, ya están escritas ahí hace mucho tiempo. Están ahí. Pero la gente, yo trabajé en el Ministerio de Educación, le digo con cariño, el Ministerio de Regulación de la Educación no lo vio. No lo vio. Entonces, de nuevo, tenemos que estar atentos a las tendencias que nos estamos encontrando. Si uno mira en este libro maravilloso que se llama Mindstorm, escrito por Simon Pappert, en español se llama Los Desafíos de la Mente, escribe un capítulo maravilloso sobre la inteligencia artificial, Logo, que es lo que él inventó, y Piaget. Lo pone como la raíz del Logo, Piaget y la inteligencia artificial. Si uno lee ese capítulo y le dice, pongámosle fecha la semana pasada, pasa, pero colado, pasa colado. Entonces, hay cosas que no alcanzamos a ver. Y eso es una autocrítica del mundo de la educación que a veces estamos muy concentrados, eso es lo que más critican a las facultades de educación, que trabajan solas. ¿Por qué no trabajan con la psicología? Ahora hay otras, hay algunas facultades que lo están haciendo, algunas universidades, pero trabajan muy, muy solas. La Universidad de Chicago cerró, hace mucho tiempo atrás partió, siendo que había estado Brunner y un montón de gente, la cerraron porque decían que trabajaban muy solos. No había una red, como ustedes están reuniendo hoy de acá, tan continuamente por tantos años, para hacer red, ¿no es cierto?, para conversar, para mirar los problemas comunes, que son distintos, pero hay problemas también que son comunes. Entonces, quiero mostrar acá que la Universidad de Harvard, recién, ahora, cuando partan las clases un mes más, recién, estaban buscando un profesor de inteligencia artificial para el aprendizaje, recién lo van a tener ahora. Entonces, todos están partiendo más o menos por igual. ¿Qué les quiero yo decir con esto? Que hay suficiente madurez como para tenerle y decir, no, que esto está recién partiendo. No, lo que está más o menos recién partiendo es la inteligencia artificial generativa. La otra inteligencia artificial lleva mucho tiempo, ¿ya? Y lo podemos, si después a alguien le interesa, la podemos regresar más, digamos, ¿no? Pero, mire lo que decía en un pedacito de ese capítulo, lo que decía Samuel Papel. En la mayoría de las situaciones educacionales contemporáneas que los niños entran en contacto con computadoras, esta se usa para hacer que el niño avance a su propio ritmo, para suministrar ejercicios de un adecuado nivel de dificultad, para brindar una retroalimentación y para ofrecer información. Eso yo cambio computador por inteligencia artificial hoy día y pasa. Exactamente lo mismo. Esa promesa de que todo va a ser ahora individualizado es una promesa antigua. Eso solo va a ocurrir si vamos a la tarea que hay en el núcleo pedagógico. No va a ocurrir de otra manera. No va a ocurrir porque hay infraestructura, no va a ocurrir porque cambien los softwares, no va a ocurrir porque cambien los nombres. Va a ocurrir solamente si un docente es capaz de diseñar una tarea que hagan los estudiantes allí. Como han todos aquí han hablado de Salesiano, tengo que decir, Don Bosco decía que no solamente basta saber las cosas, hay que practicarlas. ¿Qué es lo que se hace? ¿No es cierto? Es lo importante. Entonces decía, en el ambiente logo, decía Papel porque estaba enseñando su idea de que yo soy el que le da la instrucción al computador, no el computador me da la instrucción a mí, la relación se invierte. El niño, incluso en la edad preescolar, está al mando. El niño programa la computadora. El niño hace la inteligencia artificial. No la inteligencia artificial le dice al niño lo que usted tiene que hacer. Y al enseñarle a pensar a la computadora, porque eso es lo que hace cuando uno programa, los chicos embarcan una exploración del modo en que ellos mismos piensan. Vale decir, se transforman en un epistemólogo de sí mismo. Y eso significa aprender a pensar, que es el mayor fruto de ir a la escuela. Estamos absolutamente alineados con lo que hablaba recién Emilio. Entonces, cuando empezamos a revisar, oye, pero qué pasa con la neurociencia, etc. Bueno, revisando muchísimos artículos de neurociencia actuales, en una conferencia que hubo en Boston a finales de año, la conclusión es que la única manera de aprender algo es que haya tiempo, esfuerzo y motivación. Tiempo, esfuerzo. No hay otra manera biológica de que podamos aprender algo. Entonces, cuando a uno le dicen, mira, es que la inteligencia artificial va a facilitarte las cosas. Lo que el cerebro entiende es que eso no es aprendizaje, eso no tiene... Es como que alguien crea que porque está jugando FIFA está jugando fútbol. Hay emociones que se parecen, hay investigación al respecto. Pero cuando la gente se mete en GPT, las funciones cerebrales que están operando no son de pensamiento profundo. Uno como que delega el asunto. Entonces, si no hay esfuerzo, si no hay motivación y si no hay tiempo, no va a haber aprendizaje. Entonces, la pregunta que tenemos que hacernos es, ¿qué de estas tres cosas nos puede ayudar a la inteligencia artificial? Porque el aprender humano, como aprendemos como personas, no cambia porque nos cambian los artefactos. No cambia. Seguimos siendo biológicamente iguales. Y para aprender, la mejor manera que nos va a mostrar la neurociencia es que uno primero tenga que imaginar algo. Después de imaginarlo, lo intente crear. Después de crear, juegue un poco. Después comparta, después reflexiones, después... Y este es el espiral del pensamiento creativo. ¿Cómo yo soy capaz? Entonces, es muy distinto yo decirle a alguien algo que hacer que cree el conocimiento. Por eso nosotros pensamos, en nuestro laboratorio, que cuando una persona va a kinder, va a aprender, pero cuando llega al primero básico, empieza a ser enseñado. Cuestión que funcionó maravillosamente bien para la sociedad industrial, no probablemente va a funcionar tan bien para el futuro. Entonces, lo que nosotros pensamos que de kinder se debería pasar a primero, que también debería ser de kinder, y a segundo. Yo de lo que mostró Emilio, ¿se acuerdan que mostró las asignaturas que les cambiaron los nombres? La creatividad, etcétera. Yo además le cambiaría las horas, porque resulta que ustedes lo han visto, son directores, digamos, han visto. A veces la gente está muy entusiasmada con algo. Oye, finalmente logré entusiasmarme con algo en biología, y cambia la hora y nos cambiamos a otra cosa. Entonces, yo también cambiaría que, efectivamente, las horas donde se aprenda tenga que ver un ciclo humano en un ciclo más bien burocrático, que hay que estudiar tres horas de algo porque a alguien se le ocurrió. Entonces, esta idea, que hoy ya la empezamos a ver, a final de año empiezan a colocar los cursos más arriba, empiezan a... Voy a controlar mi hora acá, porque yo me puedo entusiasmar acá. Ya. Están los Fab Lab, están un montón de cosas. Entonces, en Kinder todo el mundo hace, se interesan sus cosas, y al final también. Entre medio todavía estamos con algo muy rígido. Lo más seguro, y hay mucha experiencia en el mundo, que eso vaya a cambiar. Y la inteligencia artificial, voy a decir algo muy poco académico, es la chida perfecta, ¿ya? Que necesitamos para decir, ¿sabes qué? Tenemos una herramienta que vamos a estudiar, que vamos a comprender, que vamos a utilizar, que nos va a permitir cambiar cuestiones que sabíamos que teníamos que cambiar hace mucho tiempo, pero que nos han ido colocando, ¿no es cierto?, nuestro querido Ministerio de la Regulación de la Educación, diciendo cada día cosas nuevas que hay que hacer, metiéndole a la educación todos los días cosas nuevas, sacándole ninguna. ¿Ya? Llegan y llegan, no se puede hacer. Esto no es en Chile, ¿ah? Esto es en todas partes igual. Entonces, para cuando uno, este es un informe a McKinsey, porque uno dice, pero ¿qué es que pongámosle el número a este asunto? Y McKinsey dice, mira, ¿sabes qué? Una de las gente que más partido le puede sacar a la inteligencia artificial son los docentes. Mientras tanto, los docentes, con razón, otro día en Paraguay, ando con un ministro de Educación de un país latinoamericano, me decía, oye, un profesor me dijo que que no confiaba en GPT. ¿Qué hago? Bueno, felicítalo. ¿Por qué va a confiar en GPT si nadie le ha explicado qué es lo que es GPT? Nadie le ha dicho lo que se piensa hacer. Entonces, a mí me da mucha confianza que un profesor que no le han explicado algo diga que todavía no quiere saber nada con esto, digamos. Entonces, uno mira acá cuánto tiempo de los docentes podríamos estar haciendo cosas automáticas. Esto es una cuestión mundial. En Chile seguramente se le ha parecido. Pero el 49% está frente a los estudiantes, conociendo a los estudiantes, estando con los estudiantes. Miré la encuesta de juventud de Chile del año antepasado. Prácticamente el 30% de los jóvenes de Chile dicen que no duermen bien. El 25% de los jóvenes chilenos dicen que tienen algún tipo de ansiedad. Y el 10% ha pensado en hacerse daño. O sea, tenemos un tema ahí tremendo. Tremendo necesitaban más tiempo para estar con los docentes y no estar llenando cosas que se podían automatizar. Entonces, es una buena idea, ¿no es cierto?, utilizarla en esta idea para ahorrar tiempo. ¿Qué pasa con la productividad? Tenemos una oportunidad de país. Nosotros sabemos que en Chile la productividad ha venido bajando dramáticamente. El campo de la educación técnica y profesional es una solución para el tema de la productividad del país. Todos los economistas lo han relatado así. Y nosotros con la inteligencia artificial estamos un poquito más arriba que el promedio de lo que va a aumentar la productividad en el mundo a propósito de tener inteligencia artificial. Nuestro desafío es allí, tener jóvenes que sean, ¿no es cierto?, profesionales, técnicos, productivos, que tengan una acción clara en lo que están haciendo las sociedades y que nos permita, porque eso finalmente es bienestar para todos. El impacto del trabajo. Las carreras van a empezar a cambiar. Eso ya puede que haya cambiado. Blockchain. Probablemente, respecto a un blockchain, ¿se conoce blockchain? Es las criptomonedas, pero hay contratos inteligentes, hay un montón de cosas con blockchain. Seguramente eso va a ser la moneda que pronto vamos a tener. Y cuando primero se pagaba con sal, después se pagaba con trueque, después se pagaba con oro, después se pagaba con plata que estaba basada en oro, después se pagaba con dinero fiat, que no había oro, sino había un banco central, bueno, después hay criptomonedas y eso va a seguir cambiando. Entonces, se va a necesitar mucha gente que haga esto. Ya hay empresas de la economía social que funcionan con blockchain. Y así. Entonces, las carreras van a cambiar muchísimo. Y la Organización Internacional del Trabajo hizo un informe y tomó todas las carreras y dijo, bueno, ¿quiénes son los que más peligros tienen de ser suplantados por la inteligencia artificial? Y ahí yo estoy poniendo los que tienen menos peligro de ser suplantados por la inteligencia artificial. y los profesores de educación vocacional o educación técnica, o sea, sus profesores, están en el listado de las personas que menos posibilidades tienden a ser reemplazadas por la inteligencia artificial. ¿Ya? Vale decir que lo único que hay que hacer es utilizarla. La gente que va a ser reemplazada por la inteligencia artificial es aquella que no sabe usar inteligencia artificial. Y hay una cuestión institucional. Los árabes, que en algún momento en la historia armaron muchas cosas, después tuvieron una un poquito más bajo, se les ocurrió en el año 2017 crear el Ministerio de la Inteligencia artificial. ¿No? Y realmente lo que han hecho es increíble lo que hay hoy día en los Emiratos Árabes y en todos esos países es otro mundo. Realmente otro mundo. Entonces, ¿por qué? Porque hay tanta, tanta cosa que sale. Todo, mira, esta semana, ustedes se dieron cuenta de que la semana pasada salió un botoncito azul en su WhatsApp. ¿Lo vieron? Inteligencia artificial. Entonces uno le dice ¿qué le responde a este guy? Y te dice ahí tres respuestas. Ayer, o antes de ayer, OpenAI, que es la empresa que hizo Chagipiti, sacó Search GPT, que es una mezcla entre Google y Chagipiti. Antes la gente decía oye, tengo Google por acá. Ahora hay una mezcla. Todos los días van a salir cosas nuevas. Por lo tanto, lo que hicieron los árabes y creo yo que debían hacer todo, es, o sea, yo no me explico cómo nuestro Ministerio de Regulación no tiene una oficina de inteligencia artificial. tenemos que tenerla. No se puede esperar más porque esto hay que pensarlo, esto hay que estudiarlo. Las escuelas, los liceos técnicos deberían tener tres, cuatro profesores encargados de esto. La gobernanza de esto es importante. Las matemáticas, y hay estudios de eso que mostraron cómo cuando se creó un departamento de matemáticas la difusión fue mucho mejor. La informática cuando se crearon los enlaces, etcétera. esto corrió la barrera del conocimiento. Esto no es el mismo conocimiento de antes. Los transformers corrieron la barrera del conocimiento. Esto es otra cosa. En el laboratorio nosotros tenemos estudiantes que ya han hecho telepatía. Ya pueden transmitir cosas por telepatía. Así que, no sé si Emilio va a estar de acuerdo conmigo, pero esto como va es mucho tiempo más. telepatía y te voy a decir todo, no hay ni siquiera que leer. Entonces, esto nos lleva a un punto muy importante que es que los países del G7, los países más industrializados del mundo, dijeron, bueno, nosotros tenemos los mejores técnicos, las mejores empresas, los mejores recursos, tenemos todo, pero tenemos un problema con la inteligencia artificial. Tenemos que entender este cuento de la inteligencia artificial y a quién llamaron para cortar su perspectiva. al Papa Francisco. Yo les invito a que vean este video porque es un video muy alentador por la claridad de la trascendencia del saber. La claridad conceptual del Papa que nos ofrece un mensaje que está sobre la trascendencia y qué significa saber. Y el Papa Francisco parte ahí, no nos va a poner el video, pero parte ahí diciendo muchas gracias por invitarme, ta, ta, ta. la inteligencia artificial es una herramienta fascinante. Parte diciendo eso, es un instrumento fascinante. Dice, bueno, se reconoce que viene del potencial creativo de los humanos, se trata de una revolución cognitiva, porque cuando el otro día una persona dijo, oye, yo me metí en Chayipiti y le pregunté cuáles son los libros de Gabriela Mistral y puso cinco que eran y tres me los inventó. Yo le dije, no, te inventó ocho. Todo lo que te dice Chayipiti es un invento, es un buen invento, es una buena probabilidad, pero todo es inventado. Tú sabes que hay tres que no corresponden, pero todo es inventado. Esto tenemos que comprenderlo, porque esto tiene que ver con la revolución cognitiva, no con la revolución de las herramientas solamente. El Papa nos pide que pongamos esto en la cultura del encuentro, no la del descarte, no para sacar más gente sino para sumar y dice algo que es muy importante en que la inteligencia es artificial porque al final no es inteligencia, es estadística, es matemática. No tenemos el tiempo acá, pero yo podría mostrarles matemáticamente que todo lo que vemos es matemática, no hay ninguna acción verdaderamente inteligente. Esto es matemática, matemática avanzadísima, pero es matemática. Pero la matemática puede elegir, puede optimizar, puede decir la probabilidad que esta palabra vaya después que esta otra es más alta, por lo tanto voy a poner esta, pero no puede decidir. La decisión tiene que necesariamente ser una decisión humana. Nos habla también que no podemos separar la técnica de la ética y nos habla también de algo que es fundamental, que ninguna innovación es neutral. para qué fue construido esto, cuáles eran los espacios, etcétera. Pero también nos da la esperanza de que nosotros tenemos la capacidad con los docentes que tenemos, con los apoyos que tenemos, con las redes que tenemos de construir una intención de la inteligencia artificial cuando hablamos de educación. Eso es lo que nosotros pensamos. Déjame verla ahora. Ya, lo que nosotros pensamos es que hay tres velocidades para hacer esto. La primera es que seamos rápidos en ser eficientes. No nos demoremos mucho en darle vuelta al ser eficientes. Seamos eficientes, rápidos, rápido, rápido, no tenemos ningún problema. La segunda es una conversación lenta acerca de cómo aprendemos. cuál es la teoría de aprendizaje que nosotros pensamos que existe. O sea, cómo creemos que las personas aprenden. Conversemos lentamente de eso. Es una conversación que hay que iniciar. Y una acción profunda para aprovecharla y hacer como una herramienta para crear. ¿Cuál es la tarea que va a hacer nuestro estudiante? ¿Cómo hacemos que nuestros estudiantes sean los inteligentes que le enseñan a un computador obediente lo que tiene que hacer? Entonces, hoy día, yo tengo estudiantes que han hecho un chayipití propio. Porque la escuela, el liceo, te invita a ser un químico cuando te enseñan a la gociera. Te invita a ser un pequeño estadístico cuando te enseña estadística. Te invita a ser un futbolista, digamos, que tú quieras cuando juegas a la pelota. Entonces, yo me acuerdo cuando nosotros éramos niños queríamos ser algún nombre de futbolista. yo era Vallejo porque me gustaba ir al arco, pero no se acordarán que era Vallejo, pero bueno, era un arquero. Entonces, la gente uno va y dice, yo quiero ser tal. Bueno, nos invita a ser esa persona. La escuela nos invita. Entonces, la escuela también nos puede invitar a ser un científico de datos para crear un GPT. obviamente no va a ser como el GPT que está allí, ni como VAR, ni como Gemini, porque la plata que se requiere para entrenar esos modelos es imposible que la banque una escuela, digamos, pero sí va a entender de la misma manera, como si yo entiendo bien las fracciones, entonces entiendo todas las fracciones, por muy complicadas que sean. Entonces, esa invitación, no podemos conformarnos con los prompt, no podemos conformarnos con que nuestro estudiante, es como que alguien dice, yo soy ingeniero automotriz y solamente se va a manejar el auto. El prompt es una cascarita que tiene una virtud porque tiene que hacer preguntas, pero tenemos que ser capaces también de ser rápidos para ser eficientes, comenzar una conversación lenta acerca de esto y también pensar que son nuestros estudiantes los que van a tener que hacer modelos de inteligencia artificial y eso ya se está haciendo. Nosotros en la Fundación Cruzando hicimos un Chrome de Scratch con Machine Learning y los estudiantes están haciendo proyectos de Machine Learning que son proyectos que hace cinco años probablemente ni siquiera en una universidad hubieran podido hacer. ¿Por qué el tema de ser rápido para ser eficiente? ¿Qué es lo que ha dicho el Banco Mundial? El Banco Mundial acaba de sacar hace un medio, creo, un documento que dice la inteligencia artificial lo que los docentes deben saber. Bueno, ha sido un poquito pretencioso el título, digamos, pero si ustedes miran todo eso que está acá, retroalimentación, planes, usted cambia la palabra inteligencia artificial por computadores y calza. Esto que está acá, que es una buena idea, está en la idea de la eficiencia. Esto que está acá en ninguna parte nos invita a pensar, como nos proponía Emilio. Esto es para ser eficiente solamente. Y es así porque el Banco Mundial tiene detrás de ello una teoría que es la teoría de capital humano. Y la teoría de capital humano no es una teoría educativa. La teoría de capital humano es una teoría para ser eficiente. Bien, cuando empezamos a confundir y cuando se perdió la pelea, digamos, de que una y otra cosa se pierde, ahí entonces nos estamos entrando a un lugar en que nos estamos aprovechando la potencia de la educación. Tomemos lo mejor de la teoría de capital humano, tomémosla, fantástico, pero tenemos que pensar. En segundo lugar, tenemos que aprender lentamente qué significa la inteligencia artificial. Yo les quiero poner este video para que ustedes miren. Vamos, miren por favor esto. ¿Puedes factorizarlo por mí? Es una gran pregunta y tú lo factorizas diciendo que esto es x más 1 y x más 5. Esto lo hace porque la chica tiene unos lentes de Google que se llaman Astra y usted los pone y puede resolver eso y puede resolver un montón de cosas. Y le dice ¿está el gráfico correcto? Casi, le dice, casi. Los profesores de matemáticas aquí están muriendo que no está más graficada la cuestión. Bueno. ¿Está el gráfico correcto? ¿Está el gráfico correcto? Y le dice que sí. Por favor, ¿qué piensan ustedes de estos lentes que uno mira esto acá y le resuelve el problema? Conversen un minuto de nuevo entre ustedes y me cuentan. ¿Quién quiere decir algo? Delante de la mano. Delante de la mano. ¿Quién les pareció esta maravilla de lentes? Maravilloso. Buenísimo. Pero la aplicación práctica es que te resuelvan las fracciones. La ecuación, perdón. Para la profesora no tendría que pedirle que resuelva el problema. Sino que para quien te gusta con el truco acá falta la parte de color. ¿Quién más? ¿Quién más? No enseña. No enseña. Perfecto. No piensa. Ahora, acuérdate que nosotros nos enseñaban esto que esto se resolvía así. Uno ponía una X en unos paréntesis después que los números sumados tenían que ser el que acompañaba a la X y los números multiplicados los que acompañaban. O sea, tampoco pensamos mucho porque nos explicaban ahí la mnemotécnica del asunto. Ya, pero efectivamente. Pero además ni siquiera tenía igualado a cero. O sea, la inteligencia, porque eso si uno está igualado a cero no puede hacerse lo que hizo la niña ni tampoco se puede resolver. Igual lo resuelve. Bueno, conclusión es que esto hay que pensar lo que decimos tú, pensar lentamente para qué sirve. Para qué nos sirve esta inteligencia artificial. ¿No? No podemos ir a comprar pan en helicóptero, digamos. ¿Para qué sirve esta inteligencia artificial? Entonces, pero si la inteligencia artificial reemplaza la experiencia de aprender, yo inmediatamente digo mejor que no. No puede reemplazar la experiencia de aprender, no puede generar preguntas únicas, etc. Esto pasó ya con me quedé paralizado. Esto pasó ya con la enseñanza de la programación. cuando nosotros nos llamamos a programar, por ejemplo, esto es la hora del código, ¿qué es lo que nos decían sobre esto? Nos decían, mira, esta persona programó, hizo tantas líneas, ese es el programa, tantas líneas de código, etc. Sin embargo, se estaba perdiendo la parte más importante, que para hacer ese programa yo tenía que saber que desde el punto de vista de las funciones cognitivas solamente en elaboración tenía que definir tarea, conducta comparativa, contasia perceptiva, conducta sumativa, comportamiento interiorizado, elaboración de un plan de trabajo. Desde el punto de vista de las herramientas verbales para resolver eso tiene que ser cantidad de pasos, posición, noción de orientación espacial, colores, caminos rectilíneos, preposición, desde hasta. Para poder, la modalidad verbal, escrita, numérica, pictórica, las operaciones, identificar, comparar, analizar, etc. O sea, va a decir que resolver ese simple problema de dos líneas de programación requería un esfuerzo cognitivo importante. Yo creo que no debemos repetir de nuevo con la inteligencia artificial a que la hagamos superficialmente y no aprovechemos esto como una oportunidad para pensar. Y cuando nosotros vemos que los estudiantes pueden hacer sus propios modelos, me voy a avanzar porque se me va a dar el tiempo, los estudiantes son capaces de hacer sus propios modelos de inteligencia artificial. Hay tecnología para eso. Tenemos que ser capaces también nosotros como docentes de aprender los primeros. Por eso nosotros con una aplicación que hicimos en MIT que se llama Día de la Inteligencia Artificial, desde el punto de vista de los contenidos, pusimos todos los contenidos que nosotros consideramos relevantes para aprender y comprender la inteligencia artificial para dos públicos, para los docentes y para los estudiantes. Para que los docentes también coaprendan, está hecho en baja tecnología, uno va allí y se inscribe, en baja tecnología ¿qué significa? Que está todo hecho en PowerPoint, en Google. Vale decir, ustedes lo pueden bajar, les pueden cambiar las cosas que quieran cambiarle, les pueden agregar, les pueden quitar, hay videos que están traducidos, etcétera. O sea, del punto de vista de qué es lo que hay que hacer, allí está casi todo. No todo, porque todo avanza muy rápido. Y finalmente, nosotros creemos que, para seguir también con lo que decía Emilio, la importancia de la tarea. ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Qué es lo que aprendiste hoy? La pregunta relevante es ¿qué es lo que aprendieron hoy tus estudiantes? ¿Qué aprendieron? Alvarado, que era un superintendente de un distrito en Nueva York, se hizo famoso por hacer preguntada, decían, oye, superintendente, ya pintamos acá. Ya, ¿qué aprendieron hoy tus estudiantes? ¿Cuál estudiante? Lo de Quinto, ¿qué aprendieron? No, no, no. Ya, después, oye, cambiamos esto, ya, ¿qué aprendieron tus estudiantes? ¿Qué aprendieron? ¿Qué hicieron? Es la idea, ¿no es cierto? Es que cuando tengamos los contenidos, porque esto los tenemos allí, cuando los docentes van a tener que reflexionar y también capacitarse, yo creo que es muy difícil que alguien que haya estudiado pedagogía haya estudiado inteligencia artificial también, y también es difícil que los ingenieros comerciales estudien inteligencia artificial y los psicólogos, y nadie ha estudiado, porque esto es muy nuevo, esto que hoy día se escapó. Entonces, para finalizar, yo quiero decirles que les mostré al comienzo algo que tiene que ver con las oportunidades. Entonces, recuerdo un poema de las cosas que se van y no vuelven. ¿Cuáles son las cosas que se van y no vuelven? Primero, el agua derramada. Segundo, la hoja caída. Tercero, la palabra proferida. Y finalmente, la oportunidad perdida. Yo creo que una red como la de ustedes, un trabajo lindo como el que ustedes hacen, es una buena oportunidad para Chile para no perder esta oportunidad. Muchísimas gracias. 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 Gracias.